¡Buenos días, chicas! ¡Buenos días! Otro día más. ¡Qué trabajo! Vamos para arriba. ¡Buenos días! 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 Luego luego el primer de Mar cosmo en los labios o tienen los piso Me he aplicado también el layer brown liner de Floor Mar, que tiene esta puntita, me lo he aplicado, al lado de pestaña, en los labios me voy a poner este tono de Belle Makeup, el número, el candy, se enfoca bien, el candy 08, que es así muy, muy natural y discretito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.